¿Usted o usted? Enhorabuena. Gracias. Venga. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, buenas noches. Bueno, lo primero es disculparme porque estoy bastante nerviosa, así que no voy a poderlo hacer en directo, voy a tener que leer, porque estoy muy nerviosa, eso no me lo esperaba. ¿Que ha usado el papel? No, necesito leer. Así que me van a disculpar, pero lo voy a leer y así va a ser mejor para ustedes y para mí también. No me pierdo y todo irá bien. Bueno, como bien han dicho, soy Mila y soy representante de Jucil aquí en Cataluña y lo primero de todo es agradeceros en mi nombre y en nombre de todos los compañeros que conformamos Jucil el premio recibido. Muchísimas gracias a todos. Para nosotros es un aliento... Para nosotros es un aliento y una satisfacción saber desde que se fundó esta asociación en el año 2018 nuestros esfuerzos son recompensados. Eso significa que las cosas las estamos haciendo bien o por lo menos lo intentamos. Recientemente fueron nuestras elecciones en el Consejo de Labor y Civil y también fuimos premiados por todos nuestros asociados y por todos aquellos compañeros que confiaron en nosotros dándonos su voto, convirtiéndonos en una asociación mayoritaria para los próximos cuatro años. Como sabéis, los tiempos están cambiando socialmente en nuestro país debido a que ciertas políticas dejan a la sociedad en general y a nuestras policías desprotegidas y abandonadas. Más drásticamente se ve reflejado en la sociedad catalana que, como es conocido, vivimos bajo una presión y una tensión añadida desde bastantes años atrás y más especialmente desde el 2017 con el famoso cruces impuesto por el gobierno catalán. Si ya antes había discrepancias y enfrentamientos entre los ciudadanos catalanes desde esa fecha, malvivimos entre nosotros en una situación fracturada en la que los ciudadanos de bien nos encontramos con escasa libertad indigna de nuestra Constitución. Como representante de Jusil y de buena parte de mis compañeros de la Guardia Civil en Cataluña a los que en este momento les doy voz, puedo deciros que como garantes de la seguridad de Cataluña, al igual que otros cuerpos policiales, no lo hemos tenido nada fácil, ni nosotros ni nuestras familias. De sobras es conocido que nosotros hemos sufrido bastantes escraches y ataques que nos han hecho pasar y que nos hemos sufrido también tanto como guardias civiles como nuestras familias en los cuarteles donde, aparte de residir, trabajamos. Sentimos, al igual que muchos de vosotros, odio y rechazo por parte de esa sociedad independentista que se cree más catalana que el resto por hablar en un idioma u otro por mayor frecuencia, por desear una independencia o por buscar la fractura de nuestro país. Sufrimos a menudo ese odio hasta el punto de que no les importa poner en peligro nuestra salud y por ende la vuestra, señores, ya que al negarnos una vacunación en plena pandemia fue el polo último. Digo la vuestra porque de nada sirve que media población esté vacunada si nosotros, que estamos en primera línea, interactuando con la población y defendiendo y garantizando la seguridad de todos, estamos a merced de un virus, por poner un ejemplo solamente. Gracias al esfuerzo de nuestros compañeros de JUPOL y muy especialmente de Marcos, aquí presente, de JUPIL, mis compañeros, y lógicamente de uno de nuestros abogados, Marcos Navarro, le ganamos un pulso a la Generalitat, sintiéndonos así orgullosos. Para nosotros fue una situación lamentable, vergonzosa, tener que recurrir a los juzgados porque en un país de derecho como este se nos niegue lo más básico y es la salud. Por parte del Gobierno catalán, cualquier situación que se les presenta para demostrar el rechazo, odio y asco que nos tiene, lo aprovecha haciéndonos lo saber, sin importar las consecuencias. Vivimos en la actualidad en un momento político en el que se ven fuertes y se sirven de ello. Desde hace mucho tiempo, por parte de JUPIL y JUPOL, se están llevando a cabo distintas peticiones, distintas reuniones, para que se declare Cataluña como zona de especial singularidad, precisamente por todos y cada uno de los motivos antes señalados. Nos encontramos en una comunidad autónoma en la que hay un déficit de plantilla en ambos cuerpos, dificultando el poder desempeñar nuestro trabajo con facilidad. Cada vez son más los compañeros que desean evitar esta Cataluña fracturada y deciden realizar un cambio de destino, así como que cada vez se aprecia más que solo pasan destinados aquí compañeros nuevos recién salidos de academia y porque no tienen más remedio, los cuales esperan que pase el tiempo mínimo exigido para marcharse a otras provincias sin esta fractura social. Desde JUPIL y JUPOL buscamos que se conceda lo pedido para lograr que nuestros compañeros arraiguen en esta Cataluña también nuestra, en esta Cataluña que amamos y tanto nos preocupa. La Guardia Civil jamás ha cesado de trabajar. Hemos estado, estamos y estaremos para defender la soberanía del pueblo, sin excepciones de territorio, por lo que mientras permanezcamos aquí, el ciudadano catalán puede sentirse protegido por nosotros, porque esa es nuestra función, servir al ciudadano. Pese a las tancarías que nos impongan con leyes absurdas, que más proteger al ciudadano, en general favorece al delincuente, como la reforma que quieren hacer de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, mal llamada Ley Morgaza y que más bien debería de llamarse Ley de Tendición de un Estado de Derecho. Esta reforma... ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! Esta reforma, además de exponer a los agentes de todos los cuerpos policiales y dejarles en total indefensión, siendo como somos la barrera entre la legalidad y una anarquía, desprotege a los ciudadanos honrados, en su mayoría favoreciendo al delincuente. No quiero alargarme nada más. Muchísimas gracias. ¡Viva Tadarnia! ¡Viva Cataluña! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la Guardia Civil! 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 civil que viene de verde, coño. Es que es despegar todos los detalles. Bueno, sigamos.